El Colegio Nacional de Estudios Superiores de Derecho Familiar y el Instituto Internacional de Derecho Civil y Derecho Familiar fundados y presididos por el Doctor en Derecho Julián Huitrón Fuentevilla presentan la nueva temporada de Derecho Familiar y Derecho Civil. Bienvenidos a su programa Derecho Familiar. Como acaban de escuchar, el Colegio Nacional de Estudios Superiores de Derecho Familiar fundado en 1973 y el Instituto Internacional de Derecho Civil y Derecho Familiar creado en 1977, fueron fundados y son presididos por quien les habla. En la actualidad, estas instituciones van a ser las patrocinadores de la nueva temporada de Derecho Familiar y Derecho Civil. Les doy la más calurosa bienvenida y mi agradecimiento por permitirme llegar a su hogar con las diferentes materias de Derecho Familiar, Derecho Sucesorio y Derecho Civil. Como ustedes ven en la mesa, está una obra que recién he concluido, que es un tratado de Derecho Civil de 20 volúmenes. El mismo tiene el prefacio escrito por el Doctor Henry Massot, quien fuera un distinguido jurista, miembro del Instituto de Francia en París, y a quien tuve el privilegio de conocer hace mucho tiempo, y que en su momento él y el Doctor François Chabas me recomendaran para ser profesor de tiempo completo en la Universidad de París, en Pajidus, que era cuando las universidades de la Sorbona se clasificaban por número. Esta obra tiene varias peculiaridades que quisiera subrayar para ustedes. En primer lugar, como efecto natural de que he dedicado la mayor parte de mi vida al estudio del Derecho Familiar, decidí, frente a una serie de interrogantes, que era tiempo de hacer una obra de Derecho Civil que no contuviera ninguna institución de Derecho Familiar. Esto, atendiendo a la aplicación de la teoría general de la naturaleza jurídica del Derecho Civil y Derecho Familiar, que, como ustedes saben, consiste principalmente en saber qué es el Derecho Civil o el Derecho Familiar de lo que estamos hablando. El matrimonio es un acto jurídico solemne de Derecho Familiar en el que los cónyuges del mismo diferente sexo manifiestan su voluntad para crear, transmitir, modificar y extinguir derechos y obligaciones bajo el amparo de que es un acto jurídico. Lo contrario, el concubinato, igualmente que puede ser de hombres o de mujeres o heterosexual, tiene la misma característica como un hecho jurídico. Hecho jurídico de Derecho Familiar, donde la voluntad de los concubinos o las concubinas o de uno y otro se expresa para vivir en una situación de hecho, no de derecho. No, su voluntad no es para crear, transmitir, modificar y extinguir derechos y obligaciones, sino para vivir juntos sin la solemnidad y la formalidad del matrimonio. Su voluntad está. De manera que el hecho jurídico del concubinato sí produce consecuencias de derecho, pero las genera porque la ley, la norma de Derecho Familiar que es de orden público e interés social ordena, determina que el concubinato debe producir determinados efectos jurídicos en relación a los concubinos, a los hijos e incluso cuando se trata de una sucesión legítima de concubinarios, se tienen que aplicar las normas del derecho conyugal, del derecho patrimonial, derecho familiar de los cónyuges. Por eso, en esta obra de 20 volúmenes que voy ya brevemente a explicárselas, hemos hecho una sistemática, una metodología nueva para la enseñanza-aprendizaje del derecho civil. Incluso, debo expresarles que esta obra, que tiene el prólogo del doctor Arrimazó, y cada uno de los 20 volúmenes se vio honrado con la participación de la primera mujer directora de la Facultad de Derecho, la jurista civilista María Leova Castañeda Rivas. Desde el primer tomo hasta el 20, tuvimos el privilegio de que escribiera en una introducción importante de qué se trata cada uno de estos, cuáles son las materias, porque además se adoptó a partir de la reforma del año 2019, de los nuevos programas en los que tuve el privilegio de participar con la anuencia y el llamado del doctor Raúl Contreras Bustamante, el director de nuestra institución, para que, junto con Miguel Ángel Beltrán Lara, el presidente del Colegio de Profesores de Derecho Civil y otros distinguidos profesores, hiciéramos, mejoráramos los diferentes cursos de Derecho Civil, las materias que los niños explican, y así fuimos al primer curso para hablar del Derecho Civil, empezamos con la Historia General del Derecho Civil, en el segundo volumen hablamos del concepto de Derecho Civil y Derecho Familiar para diferenciarlos, así como la nueva sistemática para la enseñanza de estos cuatro cursos de Derecho Civil, que es el contenido de estos 20 libros. Igualmente, debemos subrayar que no hemos seguido los programas tradicionales ni el del Código Civil, sino el que consideramos más adecuado y tengo el privilegio de decirles que todas las materias de Derecho Civil, los cuatro cursos, siguen cada uno de estos volúmenes y así, para el primer curso de Derecho Civil, contamos del volumen 1 al volumen 8, que habla, como dije, el primero de la Historia del Derecho Civil en general, el segundo de los conceptos de diversos autores de Derecho Civil y Derecho Familiar, para diferenciar por su naturaleza jurídica lo que son cada una de estas definiciones, concluyendo que, como las normas del Derecho Familiar son de orden público e interés social, ya forman un tercer género al lado del Derecho Público y del Derecho Privado, como en su tiempo, en el año 1913, Antonio Chicú, profesor de Derecho Familiar y Derecho Civil en la universidad más antigua del mundo, en Boloña, que se fundó en el año 1085, señaló en una obra muy importante llamada El Dirito de Familia, que era muy importante separar el derecho público, el privado, y que el familiar se había quedado en los umbrales, en la frontera del derecho público, porque participaba de estas dos clases de normas, del derecho privado y del derecho público. También, en el tomo 3, hablamos del acto jurídico, una teoría creada por quien les habla, que es la teoría integral del acto jurídico. En este caso, hacemos la diferencia entre actos jurídicos unilaterales, como el testamento, por ejemplo, bilaterales, como cualquier contrato, o como los convenios que crean, transmiten, modifican y extinguen derechos y obligaciones. Eso es por lo que hace a la teoría integral del acto jurídico. Pero el mismo volumen se diferencia, atendiendo a la naturaleza jurídica, de los hechos jurídicos voluntarios, acabo de explicar, per mi gracia, el concubinato, podría ser también la gestión de negocios, que no es un cuasi-contrato, dijo en su tiempo justiniano hace dos mil años. Parece un contrato. Y como ustedes bien saben, en su momento, los romanos resolvían cuestiones prácticas y sobre la marcha en la plaza pública, daban las resoluciones que consideraban más convenientes de acuerdo a los planteamientos de las diferentes problemáticas que hacían tanto los romanos, cuanto los extranjeros que estaban en ese lugar. La teoría integral del acto jurídico del tomo 3, al hablar de los elementos esenciales del acto jurídico, consentimiento o voluntad, cuando se trata del unilateral, el objeto diferenciando el directo y el indirecto, y la solemnidad cuando la ley le exige que es la forma de manifestar la voluntad para que tenga el nivel de esencial, la ley lo debe determinar. Por ejemplo, el matrimonio, pero también la anovación o la subrogación, que dentro de los tomos correspondientes al derecho a las obligaciones, explicamos más adelante. Como consecuencia de estos elementos esenciales, la voluntad o el consentimiento, el objeto y la solemnidad, de ahí derivan los cuatro elementos de validez del acto jurídico, los que se exigen una vez que existe para que valga, es decir, para que produzca efectos jurídicos. Y estos son la capacidad de las partes que deriva del primer elemento, que es la voluntad, el segundo, la ausencia de vicios, de esa voluntad o del consentimiento, que deriva también del elemento esencial, y esto nos conecta, así lo hemos manejado, y así está en los programas, a la teoría general de las nulidades, en la cual ahí se señalan que los vicios de la voluntad, el error, la violencia y la lesión, en el primer supuesto del error, que nos lleva al error motivado para hablar del tolo y la mala fe y otra clase de errores, son vicios que afectan la existencia de los actos jurídicos. Y de ahí que se hable, un poco siguiendo la teoría de francesa tripartita de las nulidades, de inexistencia, una teoría absoluta y negra relativa, que en el tomo cuarto, que se integra con los que habíamos señalado para el primer curso de civil, que son ocho libros, el tomo tres y el cuatro hablan de la teoría integral del acto jurídico, y el cuatro desarrolla toda la teoría de las nulidades. Pero, tenemos una novedad importante, la teoría del negocio jurídico. Como ustedes saben, esta teoría nace con el BGB, que es las iniciales en alemán, del Código Civil Alemán del año 1900. Los pandectistas crearon esta figura y además la situación del negocio jurídico, diferente al acto jurídico. Entonces, en estos dos tomos, tres y cuatro, hacemos un análisis histórico, inclusive, de cuál es la naturaleza jurídica de uno y otro y en qué consisten. Después, dejamos ya de lado esto del acto jurídico y nos enfocamos del tomo cinco al seis, al ocho, para hablar de las personas jurídicas. Aquí, hemos creado dos conceptos para hacer más clara la exposición, la enseñanza y el aprendizaje. Hablamos de las personas jurídicas, físicas, para referenciar los seres humanos. Podría ser desde la cinturus, que nazca vivo y viable, hasta la persona de una edad avanzada, que inclusive pudiera padecer alguna alteración, porque sigue siendo una persona jurídica, física. Y por lo que hace a las llamadas, tradicionalmente, personas morales, hemos creado otro concepto que se llama personas jurídicas colectivas. Se identifican tanto personas jurídicas, físicas, cuanto personas jurídicas colectivas. Porque para nosotros, siguiendo la teoría de Hans Kelsen, en cuanto a las personas, consideramos, junto con él, que tanto la persona jurídica física, cuanto la jurídica colectiva, somos centros de imputación de normas, de deberes, de derechos, y que al derecho, sea cual fuere la rama a la que nos podamos referir, exige, cuando uno se convierte en el centro de imputación de normas, una responsabilidad. Por ejemplo, una persona soltera, cuando contrae matrimonio, se convierte en un centro de imputación de normas, de derecho familiar. Una persona, que maneja, y por un accidente, atropella con su vehículo a otro, y lo mata accidentalmente, se convierte en centro de imputación de normas penales, por un homicidio culposo. No ocurriría lo mismo, por ejemplo, con un feminicidio, donde puede haber dolo, y entonces, esa sería su clasificación. Entonces, desde el punto de vista, de estos conceptos, persona jurídica, física, y persona jurídica colectiva, los explicamos, en los tomos, 5, 6 y 7. Y ahí hablamos, de los atributos, de la persona jurídica física, después de los, derechos subjetivos, fundamentales, constitucionales, que establecen, el artículo 4, de la constitución política, de los Estados Unidos, mexicanos, y también, porque es, importante hacerlo, hablamos, de los derechos accesorios, de la persona jurídica, física, es decir, los derechos de autor, en la emancipación, que ya no existe, en la Ciudad de México, pero existe, en los demás estados, de la República, e inclusive, el Código Civil Federal, así la tiene, y otros derechos, por ejemplo, si hablamos, de la ausencia, de los derechos, del ausente, estos se van a dar, como accesorios, cuando la persona, esté fuera, no nombre, no apoderado, y entonces, esto produzca, tenga consecuencias jurídicas, esos son los tomos, cinco, seis, y siete, y el ocho, para completar, el primer curso, de derecho civil, habla de las personas, jurídicas, colectivas, que se conocen, como personas morales, y hablamos, de las diferentes teorías, que justifican, su existencia, las que la consideran, como la de Federico, Carlos de Sabigny, que son una ficción, jurídica, o las teorías de la realidad, las de Francisco Ferrara, el jurista italiano, con su obra, Personas Jurídicas Colectivas, pero hasta ahí, llega el primer curso, de derecho civil, con estos, ocho libros, ahora, con la venia de ustedes, voy a hacer una, pausa, y regresamos, en un momento, para hablar, de los tomos, que siguen, del segundo curso, de derecho civil, que se refieren, a los derechos reales, de propiedad, usufructo, uso, habitación, copropiedad, tiempo y espacio, compartido, las servidumbres, voluntarias, y las forzosas, y todo lo que esto implica, en un momento, regresamos con ustedes, después de esta breve pausa, regresamos con ustedes, para, reiterarles, nuestro agradecimiento, porque, al estar ustedes, presentes, y escucharnos, hacen realidad, este programa, muchas gracias, para continuar, con esta nueva sistemática, voy a hablarles, de los tomos, nueve a doce, que son los que, se utilizan, en el segundo curso, de derecho civil, en la facultad de derecho, de la universidad, nacional autónoma, de México, que además, como ustedes saben, es la mejor facultad, de derecho, de los países, de habla hispana, incluso, el actual director, el doctor Raúl Contreras, Bustamante, se ha significado, como un director singular, que va, en su segundo periodo, y que, realmente, es un maestro, un funcionario, muy querido, tanto de los, maestros, cuanto de los alumnos, e incluso, de las personas, que colaboran, administrativamente, en la institución. Regresando, a los, tomos, nueve a doce, debo decirles, que en estos, al margen, de las cuestiones, de los, actos jurídicos, y de los atributos, de las personas, y de lo que acabamos, de hablar, en estos, hablamos, siempre aplicando, la teoría general, de la naturaleza jurídica, de los derechos reales, los diferenciamos, de los derechos personales, analizamos, las diferencias, entre, cosa y bien, vemos, las diferentes, clasificaciones, de los bienes, que existen, en las leyes, mexicanas, y también, quisiera, subrayar, que en la, elaboración, de este tratado, hemos sido, a fuentes, extraordinarias, de conocimiento, desde el derecho griego, e incluso, autores, que citaré, más adelante, en derecho a las obligaciones, como, Solón, que hicieron, aportaciones, fundamentales, al derecho civil, pero del derecho real, como poder jurídico, directo e inmediato, que se ejerce, sobre una cosa, derivan, las desmembraciones, de este derecho, llevándonos, al usufructo, al uso y la habitación, temas, que se explican, ampliamente, en el segundo curso, de derecho civil, igualmente, se hace el parangón, con los derechos personales, destacando, que los derechos personales, siempre habrá, en cuanto, a los sujetos, un acreedor, o activo, un deudor, o pasivo, vinculados, a través, de una relación jurídica, para dar, hacer o no hacer, entonces, el derecho personal, es esta relación, donde hay un, derecho subjetivo, de exigir, y un deber jurídico, de cumplir, a diferencia, del derecho real, donde no puede haber, relaciones jurídicas, entre personas, jurídicas colectivas, o jurídicas físicas, y cosas, si usted tiene un vehículo, tiene sobre él, un poder jurídico, directo e inmediato, para aprovecharlo, total o parcialmente, económicamente, pero no, hay una relación jurídica, porque esas se dan, solo entre personas, entonces, hacemos esta, observación, que es muy importante, y seguimos, con otras instituciones, también, de derechos reales, que son, las servidumbres, voluntarias, y las forzosas, hablamos, del derecho, de copropiedad, las diferentes, clases que hay, las bases, del condominio, que se fundamentan, en el derecho, de propiedad, y en la copropiedad, y, todo esto, se contempla, en esos cuatro volúmenes, como decía yo, del 9 al 12, para completar, la formación, de nuestros alumnos, en el caso, específico, he tenido, el privilegio, de que ya, una primera generación, la que inició, en agosto, del año 2019, que denominada, generación, constitución, política, de 1917, por conmemorarse, el aniversario, de esta, donde ellos, alumnos brillantes, concluyeron, con éxito, a pesar de la pandemia, sus cursos, de los 20 volúmenes, así, empezaron, con los ocho, del primer curso, y los cuatro siguientes, que como reitero, son de derechos reales, y todo lo que he señalado, en cuanto a las desmembraciones, de estos derechos, con el sufructo, el uso de la habitación, y las diferentes clases que hay, reiterando, que estas materias, han sido investigadas, en las leyes, en los países, en las, en los doctrinarios, que han nutrido, las leyes mexicanas, por eso, en todos los volúmenes, hablamos, del derecho griego, el derecho romano, el derecho francés, el derecho alemán, el derecho español, el derecho italiano, todo desde el punto de vista civil, y también, del derecho, precolonial, el derecho colonial, del derecho de la reforma, el derecho independiente, el derecho civil, contemporáneo, hasta llegar al siglo XXI, que además, en esta obra, para tenerla actualizada, tenemos todas las reformas, del siglo XXI, de la mayoría de ellas, después, de esta, breve reseña, de los tomos, 9, 10, 11 y 12, que habla de estos, derechos reales, regresamos, al derecho, de las obligaciones, en este caso, empezamos, con algo fundamental, ¿cuál es la naturaleza jurídica, de las obligaciones? Son, actos jurídicos, y si nuestros alumnos, en primer año, de civil, ya aprendieron, la teoría integral, del acto jurídico, y aquello elemental, del acto jurídico, los elementos esenciales, y los de validez, la diferencia, con los hechos, y actos jurídicos, cuando llegamos, al derecho, a las obligaciones, una materia compleja, hemos aplicado, como en las otras, el método matemático, para hacerlo, más explícito, y más claro, y sobre todo, que los resultados, sean precisos, hemos dividido, los tomos 13, 14 y 15, en seis partes, en el tomo 13, hablamos, en la primera parte, del concepto, de las obligaciones, sus elementos, los diferenciamos, a cada uno de ellos, y también, entramos, al estudio, de sus orígenes históricos, y de cómo, en el pasado, las fuentes, las obligaciones, fueron muy importantes, llevadas, al siglo XXI, nosotros, hemos hecho, un estudio, de diez fuentes, las obligaciones, no nos hemos conformado, como la mayoría, de los autores, en hablar, del contrato, algunos, tocan otras fuentes, pero, siempre, nosotros, anteponemos, cuál es la naturaleza, jurídica, de cada una, de estas fuentes, las obligaciones, para precisar, en la enseñanza, aprendizaje, de nuestros alumnos, que sepan, en forma razonada, a dónde, los va a llevar, el derecho, a las obligaciones, desde nuestra perspectiva, la estructura, la columna vertebral, como decía, Bartolo Sasoferrato, cuando se le descubre, el digesto, nemo civilista, nemo jurista, que no sabe civil, no es jurista, al margen, de la disciplina, la que se ha dedicado, al derecho civil, siempre, al derecho general, debe saber, sobre, el derecho civil, derecho a las obligaciones, la segunda parte, del mismo, volumen, primero, habla, del cumplimiento, de las obligaciones, una vez que hemos agotado, el tema, de las diez, fuentes, las obligaciones, con el contrato, la declaración, unidad real, de la voluntad, cuando es fuente, las obligaciones, el enriquecimiento, ilegítimo, el pago, de lo indebido, la ley, y los hechos, puramente materiales, el deber jurídico, el uso abusivo, del derecho, la gestión, de negocios, que complementan, estos documentos civiles, a la orden del portador, estas diez fuentes, las obligaciones, para nuestros alumnos, es muy importante, que aprendan, eso hasta donde puede llegar, y la facilidad, la simpleza, de aprender, que en la primera parte, está, el concepto de obligación, sus elementos, las fuentes, y la explicación, de esto, porque, esos elementos, de la obligación, el sujeto activo, el sujeto pasivo, el vínculo jurídico, y en cuanto, a la prestación, de dar a hacer, o no hacer, en todas las obligaciones, sea la materia, que fuere civil, mercantil, administrativa, fiscal, se van a dar, estos elementos, la segunda parte, del tomo trece, es, el pago, el pago, como el efecto, principal, de las obligaciones, que el alumno, debe aprender, y que tiene importancia, porque es, el efecto natural, la consecuencia, de que quien celebra, un acto jurídico, quien celebra, un contrato, un convenio, tiene, la obligación, de cumplir, pagando, el sinónimo, de la palabra pagar, es cumplir, porque cuando hay obligaciones, de hacer o no hacer, no es dinero, lo que se da, sino, que se cumple, haciendo, o no haciendo, aquí, le enseñamos al alumno, los temas del pago, a quien se paga, como se paga, como se debe pagar, y todo lo que corresponde, hasta la oferta, y consignación del pago, cuando el acreedor, se niega, a recibir, lo que le corresponde, después, vamos al, tomo 14, donde, le señalamos al alumno, como tercera parte, el incumplimiento, de las obligaciones, que ocurre, cuando el que, el que celebró, el contrato, el que contrajo, la obligación, el que celebró, el acto jurídico, no cumple, surge, el incumplimiento, de las obligaciones, que es, una de las partes, más importantes, del derecho civil, para que usted, a través del ejercicio, de acciones, pueda hacer efectivo, sus derechos, y lograr, aún, en contra, la voluntad, del deudor, que pague, y aquí, vamos a encontrar, otros aspectos, muy importantes, de hechos ilícitos, la culpa, sin culpa, y todo lo que, implica, en este caso, el incumplimiento, de las obligaciones, las acciones, severas de la ley, como son, por ejemplo, el rompimiento, de cerraduras, cuando, la ley, permite, para el deudor moroso, el que no quiere pagar, acudir, a la fuerza, del derecho civil, para obligar, a cumplir, con lo que se prometió, entonces, esta tercera parte, del tomo 13, es muy importante, porque trae, todas las acciones, el fraude de acreedores, las acciones, contra la simulación, y todo lo que, en este caso, implica, que no me paro, no me detengo, a enseñarles, el tomo 13, porque resultaría, también, cansado y aburrido, para ustedes, que me hacen el honor, de escucharme, la cuarta parte, del tomo 14, se refiere, a las obligaciones, complejas, en este caso, debo señalarles, a ustedes, que hemos seguido, a un extraordinario, jurista, francés, Gabriel Martí, en una obra, muy importante, derecho a las obligaciones, donde, a diferencia, de otros autores, que hablan de las obligaciones, sui generis, él dice, debe calificárseles, como complejas, nomenclatura, que nos parece adecuada, y también, siguiendo, lo que este jurista, señala, y dándole, el mérito bibliográfico, sin fusilar, sin copiar, y hacer, caravana, con sombrero geno, sino, reconociendo, lo que cada jurista es, vemos, que esto es muy importante, porque se refiere, a las obligaciones, complejas, reitero, que son, actos jurídicos, y que pasa, en las complejas, que puede haber, muchos deudores, muchos acreedores, muchos objetos, y entonces, esto va a originar, obligaciones, solidarias, mancomunadas, indivisibles, facultativas, obligaciones, que, bienestar, calificativo, de complejas, o especiales, pero en realidad, como ustedes verán, en su momento, con esta lectura, en la parte cuarta, del tomo 14, es muy importante, y sobre todo, hacerles ver, que estamos siguiendo, una sistemática, adecuada, ahora bien, hablando de todas, estas materias, la otra, fundamental, dentro del, tomo 14, también, es lo que se refiere, a la responsabilidad, ustedes han escuchado, inclusive, de soluciones, del máximo órgano, jurisdiccional, que hablan, de una responsabilidad, cuasi contractual, y otros, cuasi delictual, otros hablan, de una responsabilidad, civil, otros dicen, objetiva, otros dicen, subjetiva, y nosotros, atendiendo a la teoría, de la naturaleza jurídica, demostramos, en todo el tratado, que en derecho civil, solo puede haber, dos, clases de responsabilidad, la subjetiva, que deriva, de los sujetos, y los actos, que realizan, por ejemplo, en la gestión, de negocios, es un hecho jurídico, pero los sujetos, realizan, determinadas, acciones, determinadas, conductas, que caen, en la responsabilidad, subjetiva, pero, que ocurre, con el que maneja, mecanismos peligrosos, sustancias tóxicas, o vehículos, con alta velocidad, y se da un siniestro, la ley, les imputa, una responsabilidad, por el uso, de los objetos, incluso, si hubiere, negligencia, de las víctimas, entonces, esta es la, con esto, termina la cuarta parte, el tomo 14, y llegamos, al libro 15, que complementa, el estudio, del derecho, de las obligaciones, y en la quinta parte, con una sistemática, lógica, hablamos, de las formas, de transmisión, de las obligaciones, las cuales, se transmiten, a través, de la cesión, de derechos, pero, cuando se trata, de obligaciones, las obligaciones, no se asumen, la ley dice, asunción, con n, en latín, se dice, asunción, con m, que sería, lo correcto, porque la asunción, es una figura, religiosa, entonces, nosotros, hemos optado, por calificarlas, como, formas, de transmisión, de las obligaciones, entonces, en este tomo, 15, en esta quinta parte, está, la cesión, de derechos, la transmisión, de las obligaciones, la subrogación, y las formas, que vienen, con la innovación, como formas, de, transmisión, de las obligaciones, tradicionales, con esto, nosotros, siguiendo, una lógica, jurídica, vamos a tener, como lo señala, en este caso, me voy a permitir, enseñarles, un poco, para ser, más explícito, en cuanto, al tomo, 14, este, que habla, del, la transmisión, de las obligaciones, más bien, el tomo, 15, porque, en este, quiero hacer, hincapié, en esta materia, de lo que hemos hablado, de las, formas, de transmisión, de la subrogación, y, esta, gestión, de negocios, ajenos, que es, son estas, cuatro formas, de, la quinta parte, pero, en la sexta, hemos ido, más allá, de lo tradicional, y, tenemos, como formas, de extinción, de las obligaciones, la innovación, la dación en pago, la compensación, la transacción, la confusión, la renuncia, de derechos, la remisión, de deuda, el abandono, de derechos, la prescripción, y la caducidad, abuso de ustedes, un poco, porque, es una materia, muy compleja, y, había yo señalado, antes, en la quinta parte, la innovación, pero, en realidad, la tenemos, ubicada, en la sexta parte, voy a hacer, una breve pausa, para, reordenar, en este caso, lo que estamos señalando, y regresamos, con ustedes, en un momento, para hablar, de los tomos, 16 al 20, que están referidos, al derecho, de los contratos, gracias, por seguir con nosotros, a través, del, YouTube, en el canal, de Julián Huitrón, Fuente Villa, que como usted sabe, pone mi nombre, y puede, sintonizar, estos programas, pero también, los que hicimos, en el pasado, que fueron, 320 programas, sobre el derecho familiar, con el patrocinio, y el auspicio, de la Suprema Corte, Justicia, Justicia de la Nación, del Colegio, del Colegio, de Profesores, de Derecho Civil, y, quien les habla, que estuvimos, en esta actividad, durante 10 años, para concluir, esta, presentación, de este, primer programa, de la nueva, temporada, de Derecho Civil, y Familiar, me gustaría, expresarles, algunas reflexiones, sobre el tomo, 16 al 20, que, manejamos, el derecho, de los contratos, ya ustedes, escucharon, las tres, primeras partes, de, dentro de los cursos, y ahora, los contratos, que también, son actos jurídicos, los hemos, dividido, en los, libros, que están aquí, a mi lado derecho, ustedes los pueden ver, para, empezar, con el tomo, 16, que tiene, primera y segunda parte, y el, contenido, nos permite, se los voy a leer, ahora, para que no haya, ninguna falla, es que, en la primera parte, Derecho de los Contratos, habla de los diversos, conceptos, y etimologías, de esta palabra, sus antecedentes, históricos, la teoría integral, del acto jurídico, de la que antes hablamos, y también, la teoría general, del contrato, en este mismo libro, en este mismo tomo, 16, en la segunda parte, nos enfocamos, a los contratos, preparatorios, a la teoría personal, de quienes habla, sobre los contratos, preparatorios, las diferencias que hay, con las clases, de promesa, y el contrato, a término, la promesa, de compra, de venta, y de compra-venta, y la clasificación, de los contratos, en el código civil, para la ciudad de México, del siglo XXI, entonces, siguiendo esta secuela, llegamos, al tomo, 17, en el que, en la tercera parte, todo el libro se dedica a eso, hemos, investigado, como les dije, desde el derecho griego, el derecho romano, el alemán, el francés, el italiano, el español, y los antecedentes, de los códigos civiles mexicanos, por ejemplo, el de Oaxaca, de 1827, y así, hasta llegar al del, año 2000, siglo XXI, de la ciudad de México, en esta tercera parte, del tomo, 17, hablamos de los contratos, traslativos de dominio, la compra-venta, la permuta, la donación, y el mutuo, en los derechos, que he señalado, y además, ratificar, que todas estas obras, tienen, la actualización, de reformas, europeas, incluso tuve el privilegio, de hacer la traducción, completa del código, civil francés, del francés al español, con la sistemática, y la serie de, cuestiones que tiene, que son muy importantes, porque como ustedes bien saben, el código Napoleón, fue copiado, en México, aquel proyecto, justo cierra, del código civil mexicano, de 1861, como él lo dice, bien intelectualmente, y con una gran probidad, en la exposición de motivos, dice, lo que he hecho es, copiar el código Napoleón, y algunas leyes, códigos extranjeros, inclusive habla del proyecto español, García Goyena, entonces, en este, tomo 18, en la cuarta parte, le hemos dedicado, a los contratos, traslativos, de uso y goce temporal, de una cosa, el arrendamiento, y el comodato, con la misma investigación, de los países, que he señalado, y en la quinta parte, hablamos de los contratos, de prestación, de servicios, en general, y específicamente, del depósito, con su especie, el secuestro, el mandato, la prestación, de servicios, profesionales, de obras, a precio alzado, y el contrato, de hospedaje, esto es importante, porque están ustedes, escuchando, como antes dije, la formación, de los nuevos alumnos, de la facultad de derecho, de la Universidad Nacional Autónoma, de México, a partir de agosto, del año 2019, en que se puso en vigor, esta reforma, y tuve el privilegio, de participar en ella, para hacer estos cursos, que son estos libros, los que se llevan, en cada uno, de los que he señalado, el tomo 19, habla, del derecho también, de los contratos, y este tiene, la sexta, y la séptima parte, en la séptima, en la sexta, hablamos de los contratos, asociativos, corporativos, es decir, los que crean, personas jurídicas, colectivas, como son la sociedad civil, y la asociación civil, con la historia, y las investigaciones, que he señalado, y también, en esta, sexta parte, hablamos de los contratos, no corporativos, que son la parcería rural, y la parcería de ganados, en este mismo tomo, en la séptima parte, hablamos de los contratos, aleatorios, en este caso, de la renta vitalicia, de la compra-venta, de esperanza, de la compra-venta, de cosa esperada, y los contratos, de juego y apuesta, también, con la sistemática, que viene, desde el derecho griego, el derecho romano, y los países, que he señalado, y terminamos, el tratado, con este, que es el tomo 20, quizá, les parezca, que es el más, voluminoso, porque efectivamente, tiene, tres partes, la octava, la novena, y la décima, aquí, primero, en la octava parte, hablamos de los contratos, de garantía, la fianza, la prenda, la hipoteca, nuevamente, con la investigación, desde las leyes de Solón, siglo V, antes de Cristo, el origen, desde hecho, de las obligaciones, en estas normas, y, en la novena parte, de este tomo 20, tenemos, el estudio, y la investigación, del contrato, de prevención, de controversias, y conflictos, la transacción, y, a este, como a los otros, les aplicamos, la teoría general, de la naturaleza jurídica, para saber, y demostrar, que este no es un contrato, sino un convenio, porque, crea, transmite, modifica, o extingue derechos, obligaciones, en virtud de que, o previene, o termina, controversias, y la décima parte, la última, del tomo 20, habla de la concurrencia, y prevención, de los créditos, probablemente, sea, esta es la única obra, en derecho civil mexicano, que trata esta materia, que forma parte, del código civil, de la ciudad de México, del siglo XXI, perdón, y que es importante, porque, esta, materia, incluso, perdonen, no está, en el programa, oficial, de la facultad de derecho, pero si, es la intención, que esté, dada las, actitudes, y la, buena marcha, que tenemos, en la facultad de derecho, con las actuales autoridades, vamos a lograr, que esto, se incluya, en cuanto a la concurrencia, y prevención, de los créditos, y la otra materia, de esta décima parte, es, el registro público, que no es del comercio, que es de la ciudad de México, y que tiene cosas, importantísimas, siguiendo, el código civil, inclusive, analizamos, la ley de registro público, del año 2018, el reglamento, del 2019, de la ley registral, y todo lo que en esta, se comprende, entonces, bueno, pues, me parece ser, que estamos llegando, al término, de este primer programa, pero antes, de despedirme, de ustedes, quisiera, reiterar, que esta obra, de 20 volúmenes, no contiene, ni instituciones, de derecho familiar, que, he tenido, el apoyo, generoso, y sin límites, de la, casa editorial, más acreditada, en los países, de habla hispana, con una historia, más que centenaria, que es la casa, la editorial, por rubar, y aquí quisiera, dejar una constancia, que haya, para los medios, de comunicación, porque, gracias a la, visión, a la generosidad, de José Antonio Pérez, por ruba, a quien siempre, estaré agradecido, y al ingeniero, José María Castellanos, Elías, que es el, editor, que hace posible, esto a través, de su editorial, la realidad, de estas obras, mi agradecimiento, permanente, porque, como dice Ortega, y Gasset, la obligación, principal, del hombre bien nacido, es ser agradecido, termino, haciéndoles, a ustedes, primero, una atenta, invitación, a que, si les interesa, esta obra, ustedes pueden, meterse a la página, www.porrua.com, y tener acceso, a la misma, cada uno, de estos, libros, que tienen, medios fáciles, de accesar, a ellos, y, reiterarles, que, en general, cada obra, cada una de estas, tiene, cuando menos, la consulta, de cien obras, de veinte, o treinta, legislaciones, códigos civiles, mexicanos, europeos, y de toda clase, diccionarios, jurídicos, y diccionarios, de la lengua, así como, de una obra, hemos consultado, en diferentes temas, y entonces, cada uno, de los libros, tiene, al final, por ejemplo, que al azar, escojo este, que es el tomo, diecisiete, tiene la bibliografía, y en esta, que es importante señalarlo, tenemos, para empezar, un índice onomástico, de la A a la Z, los diferentes autores, que han participado, y, por ejemplo, en cuanto a la bibliografía, en este caso, de este tomo, que lo escojo aquí, al azar, la bibliografía, lo que se trata, de libros, nada más, tenemos, treinta y nueve, consulta, tres diccionarios, y de leyes, seis, diferentes leyes, por ejemplo, en el tomo, dieciséis, que es diferente, al que les acabo, de señalar, tenemos, en la bibliografía, la consulta, de, obras monográficas, y tratados, en número de, setenta, de diccionarios, y enciclopedias, tenemos, consultadas, dieciséis, quince de legislación, y criterios, jurisprudenciales, dos criterios, jurisprudenciales, y en el índice onomástico, todo esto, y por ejemplo, reiterarles, que el tomo veinte, supera, las mil páginas, en cuanto a su contenido, y que, pienso, que puede ser, muy importante, una obra, señera, para esta materia, en este caso, el último número, de la página es, mil doscientos, ochenta y dos, así que, bueno, muchas gracias, son ustedes muy generosos, con su tiempo, los invito, al próximo programa, de derecho familiar, derecho civil, derecho sucesorio, donde vamos a tener, la participación, de distinguidos, juristas, mexicanos, maestras, investigadoras, de la Facultad de Derecho, de la Universidad Nacional, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y de otras universidades, con las que tenemos, una gran relación, también públicas y privadas, y que pronto, aquí, estarán con nosotros, pero además, le recordo a usted, que estos programas, siempre tienen, el derecho de réplica, para quienes nos ven, nos escuchan, aquí hay un lugar, para usted, si usted quiere mejorar, si quiere, controvertir, si quiere participar, con nosotros, lo hacemos, con mucho gusto, y lo esperamos, siempre basados, en el conocimiento, sobre todo, saber, dentro de esto, no una cuestión personal, de que yo opino, yo siento, yo no estoy de acuerdo, sino, con conocimientos jurídicos, y sobre todo, que esta obra, se ha hecho, basada, y fundada, en la teoría general, de la naturaleza jurídica, de derecho civil, y derecho familiar, creada, por quien les habla, muchas gracias, y espero verlos, en el próximo programa, de derecho familiar, y recuerden, lo mejor, está por venir, que la naturaleza jurídica, Gracias por ver el video.